Cambiamos de deporte y hablamos de la karateka norte de Santa Anderea en Astrid Quijano, quien recientemente conquistó medalla de bronce en Open cumplido en Medellín y ahora se prepara para clasificar a los Juegos Nacionales de 2023. Astrid logró una gran representación en la competencia en Medellín. Su principal objetivo era ubicarse en el podio. Su esfuerzo y disciplina fueron claves para sortear cada combate ante rivales de diferentes departamentos. Competí en menos de 50 kilogramos, me enfrenté a deportistas que son de mi categoría, que estamos a Juegos Nacionales, logrando pasar el primer combate. Y ya en el segundo combate, si tuve un poco de dificultad, fue una diferencia de puntos. Me fui a pelear, como dice, bronce, dije esa medalla es mía, no me puedo venir limpio porque pues tras de eso tenemos un objetivo y le gané a Cundinamarca, logrando así la medalla de bronce para nuestro departamento. Ahora los ojos de Astrid están puestos en el próximo clasificatorio en Cali, donde esperan competir en categoría individual y en equipo. Por esa razón está entrenando diligentemente, pues en su mente solo está entrar en el podio y lograr clasificar a los nacionales. Estamos preparándonos todos los días en entrenamiento para poder ir por medalla, por podio y tener la mejor clasificación para el departamento. La principal dificultad de los deportistas de la región es la falta de apoyo. Pese a esta situación, siguen entregando medallas al departamento. Que por favor se inculen a la parte deportiva, que es de suma importancia sacar a los deportistas que vienen en una trayectoria, que se preparan día a día, que tienen sueños, anhelos, objetivos y quieren demostrarse a nivel departamental nacional. Para el clasificatorio en Cali participarán en categoría senior con ocho karatekas, cinco en la rama femenina y tres en la masculina.